No sé, por amor. Bueno, sí, por amor. No, pero por amor a lo mejor... ¿Cuatro horas en un bus? ¿O cuatro días? Eh... no. No, no. Siempre están los aviones. Siempre están los aviones, por suerte. Pero, eh... No, locuras de ir al frente con situaciones que eran o difíciles o extrañas o lo que sea. Sí, una vez, lo más loco que hice... Porque ya van varias veces que cuento esto, esa persona me debe detestar. Pero una vez estaba en una cita con un chico y lo abandoné porque me fui corriendo a buscar al amor de mi vida. Ajá. Y nunca le expliqué. Lo dejé con los ravioles ahí sentado. ¿No hizo ravioles? Eh... no, no hizo. Estábamos en un restaurante, veníamos de ver a Calamaro, en el Luna Park, y nos sirvieron la comida y yo estaba muy conflictuada pensando en otra persona y dejé la pasta en su mesa y le dije, disculpame, me tengo que ir. Agarré mi cartera y me fui, pobre. Pero de haber pensado que tenías un apur. Y después era muy tarde todo y tuve un encuentro increíble. en la calle, de correr con el amor de mi vida. ¿Sí? Sí. Con mi novio de ese momento, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y valió la pena? Bailó cinco años de novio, mirá. Ah, qué bueno. Súper valió la pena.